Hey, we play it like our own, it's our life We go hot every night, stay up till the sunlight Tick tock, taking our time, it's alright, alright Take on, kick it and drive, can't stop living too high It's the time of our life, it's alright, alright Take on, kick it and drive, can't stop living too high Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos ni más a mi canal Hoy os traigo mis favoritos de abril y estoy súper orgulloso de mí mismo Porque no he faltado a ningún favorito desde hace ya bastantes meses Y esto hace unos meses atrás parecía imposible porque en serio era horrible para mantener la frutera de los favoritos Así que este mes tengo muchísimas cosas que enseñaros porque parece que me ha gustado medio mundo Al menos la mitad de las cosas que tengo Así que nada, sin más de la fin vamos a empezar porque si no este vídeo se va a hacer enorme y hace un calor horrible Y mi primer favorito es esta esponja de Real Techniques Ya sabéis que estoy obsesionado con ella y perdonad que esté un poco sucia la misma Pero la acabo de utilizar para mi maquillaje Hice un review esta semana, de hecho hace como unos dos vídeos, la tenéis La os la dejo por aquí en un lado de la pantalla para que hagáis clic en ella y se abra una nueva ventana Para que la dejeis cargando Espero que ya esté cargando mientras veis este vídeo porque si no me voy a enfadar Y es genial para aplicar la base con este lado plano que tiene No sé si lo vais a ver ahí Después el corretor con la punta de abajo es simplemente genial Además solo cuesta unos 4 o 5 euros así Y además si compráis esta esponja, ya lo dije en el vídeo de esa review Pero si la compráis esta sola y no os interesa ninguna otra cosa de la página ayer.com Con mi enlace de descuento de que tenéis abajo Si siempre lo tenéis ahí para todas las compras que hagáis en ayer Os descuentan 5 de pedidos de menos de 40 y 10 de pedidos de más de 40 Se me va la respiración 6 dólares Os quedarían un solo dólar Creo que se descuentan 5 dólares Así que solo tendríais que pagar los gastos de envío Así que esos quedarían 4,50 euros con gastos incluidos y todo Os he llenado Mi segundo favorito es mi base de Catrice Photo Finish 18 horas liquid foundation Es genial Me encanta que nos hagan brillos durante muchísimas horas El maquillaje es cierto que te aguanta muchísimo tiempo en el rostro Esta aguanta la piel sin brillos durante unas 6-7 horas Lo cual al menos en mi piel que es ultra hipergrasa Es todo un logro y todo un récord Así que definitivamente la recomiendo Además creo que solo cuesta unos 8 euros, 7 y pico Otro favorito de belleza y que añadí en mi carrito de compra en ayer.com Esta página web con los descuentos y demás lo sigo Lo añadí a última hora porque realmente ya había terminado mi compra Ya tenía todo lo que quería Pero estuve como quichando un poco más Sabéis como es de última inspección a toda la página web antes de hacer un pedido Y al final resultó ser una de las mejores compras que hice en ese pedido Y definitivamente lo voy a comprar en muchos más colores Se llama Pizza Chiqui y es uno de estos colores minerales Es lo he dicho de él Es genial Tiene como este brillo dorado No sé si lo vais a ver ahí Pero en serio es simplemente precioso Lo tenéis que comprar Sí o sí Porque además me recuerda muchísimo a los acabados de los No me sale Se puede llamar mineralize skin finish de MAC No estoy seguro del nombre Pero es un producto de MAC Y es como una especie de iluminador enorme Lo preferiblemente entienda Y el resultado es exactamente el mismo Para la soñía mi favorita ha sido esta Laca de Kiko en el número 209 Es como una especie de rosa tipo manicura Pero cada vez trae Bueno os voy a decir mi descripción del color ¿Vale? Atención porque esto va a ser bueno Para mí lo estaba pensando anoche cuando me las pinté Como le voy a describir en este vídeo Y atención Para mí es como un rosa manicura El típico de fondo para las manicuras francesas Con un toque de rosa chicle Y un fondo a violeta Esta es mi descripción En serio Es que no hay otro color que se me asemeje más Que a esa descripción Creo que igual el violeta no lo vais a ver mucho en el bote Pero una vez que lo tenéis puesta en las uñas De verdad que se nota muchísimo No sé si se va a ver en cámara Pero en fin Voy a hacer un peliño zoom Ahí definitivamente no se ve el morado Pero sí que se ve ese toque de rosa chicle Y en fin Me encanta Estoy obsesionado También podéis verlo con la otra mano Por si se ve mejor Pero vamos Que es la misma No sé Me encanta y además Yo sé que os parece mi diseño de uñas nuevo Pero me las puse ovaladas Porque siempre las he querido así Pero nunca he tenido Lo bastante largas Como para ponérmelas así Y en fin Es como este tipo de diseño Así como si fuese Y también si queréis Algún tutorial de uñas Porque he estado pensando Hacer un diseño súper divertido Y muy 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 fácil Para verano Pero no sé si seguro Si os va a gustar o no Así que hacer clic en me gusta Si queréis un tutorial de uñas Y en fin De cómo me las cuido y demás En cuanto a cuidado facial Os traigo mi foreo Y en este caso No es el foreo de mujer O de limpieza facial Como todo el mundo Enseña en sus vídeos Porque eso sí que me encanta Pero siento que Si os lo enseño en un vídeo de favoritos Os lo tendré que enseñar En los vídeos de todos los favoritos De todo el año Porque lo utilizo siempre Que estoy en mi ducha Es decir Todos los días En este caso Os traigo el foreo de hombre Y dejadme que os cuente Un poco sobre él Es solo un poco No es ningún tipo de anuncio Y nada de eso Porque realmente Los han mis favoritos Porque me ha funcionado No tengo ningún tipo de contrato Con foreo Y nada de eso Mi piel es ultra 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 Impersensible Por toda la zona De afeitado Y lo afeites Como cada dos días así Y siempre 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 Sangro No importa Que espuma utilice Que cuchillo utilice Que aftersave utilice Y esto ha ayudado A que no sangre tanto O al menos directamente A que no sangre Porque lo que hace Y atención chicos Porque después decís Que no voy trucos para chicos A base de vibraciones Eso lo que hace Es ablandar la barba Entonces una vez Que os vayáis a afeitar La barba sale súper fácil Y no hace falta pues Como hacer barras pasadas Así Y hace capital Menos sea más Un suplicio Porque en serio Me entran ganas A llorar Cada vez que me de un capital Porque me duele Me escuece Y se me pone todo El cuello rojo Es un numerito También he estado asesinado Con el Dark Angels Es este esfoliante De carbón De Lash Y oh Dios mío Subí una foto A Instagram La tenéis por aquí Parecía el monstruo Del mar negro Pero yo utilizando Desde Diría que Más o menos En negro así Este esfoliante Es un poco agresivo Así que solo conviene Utilizarlo como una vez a la semana No como dos o tres veces A la semana Como otro esfoliante Normal y corriente En una piel grasa Como la mía Pero definitivamente Cada vez que lo utilizo Por más desagradable Que suene Es como quitar una capa de piel Y tener una Totalmente nueva Y sana Quita todos los ranitos Impurezas Incluso en el cuerpo Porque yo cada vez que lo aplico En el rostro Suelo bajarlo A los hombros A los brazos Y demás Porque mi piel Es como algo seca Entonces cada vez que se me seca Me salen como unos ranitos A mucha gente le pasa Así que esto no solo retira Las simbolizas del rostro Sino el bien del cuerpo Y después nos deja Una piel perfecta Para aplicar nuestra Manteca corporal En mi caso Le hice esta De Body Shop De fresa Y es genial En serio Ese combo Es genial Por una piel nueva Y perfecto para el verano Mi pelo A pesar de ser Súper corto Y súper enredado No sé como teniendo el pelo tan corto Se puede enredar tantísimo Como se me enreda a mi Sobre todo después de la playa En verano Con la arena De azar y demás Es imposible de peinar Me cae muchísimo el pelo Pierdo muchísima cantidad Así que he estado utilizando Este acondicionador Liso seductor Wow El nombre es bastante potente Y es para un pelo liso y brillante Me lo desenreda muchísimo Este El Valescence Que no lo he dicho Pero es genial Este bote es rosa Y no lo compré por el color Aunque lo parezca Lo trajo mi madre Así en plan de sorpresa Y digo bueno Vamos a probarlo De libro Me he vuelto a leer un libro Que me he leído en verano Y como me recuerda tanto A verano Pero haberme lo he leído En una muy buena época De mi verano del año pasado Pues ahora que se acerca Este verano Quería revivir todas esas Memorias Leíndomelo de nuevo Se llama The Book of Tomorrow Y es de Ceria Esta es la versión en inglés Porque lo encontré por el bote Por unos 3 euros Era de segunda mano Y en fin Está completamente nuevo El de español Se llama el libro No El mañana empieza hoy Y también es la misma autora Todo exactamente igual Toto curioso Esta autora es la que escribió Posada te quiero Y no me di cuenta Hasta que me llegó el libro Lo ponía aquí Ponía Peserín Author Y es el obvio Que significa Posada te quiero Y es genial este libro Es una historia fascinante Es una chica Y su madre Que se tienen que mudar De la gran ciudad De una mansión enorme A casa del hermano de la madre Que vive en las afueras En una casa muy pequeña Porque su padre muere Y era como súper rico Pero tenía muchísimas dudas Así que en cuanto muere Pues le retiran toda su mansión Y su dinero y demás Y en esta casa La mujer del tío de la niña Es decir el hermano de la madre Es súper rara En serio Droga a la madre Y la niña se cree que Ahora la madre sigue Depresiva por la muerte del padre Pero en realidad es que En fin No tiene fuerzas Porque está siendo drogada Y en serio Es como una historia Es mucho misterio Romance Porque después la niña Se enamora en esa aldea Y puesta la cuenta De que viene a irnos todo Y demás Y no sé Sinceramente me encantó Este libro Y parece como un libro Así de niños Pero yo en absoluto El remandaría Para al menos Un menor de 13 años Porque hay escenas Muy violentas Y de sexo Y es como uno de esos libros Que los ves Y dices La portada No pega absolutamente nada Con el contexto del libro Como snack He estado comiendo Estos crackers Con queso cheddar Entre medio Son geniales Me los compré En air.com Junto con todo Un maquillaje de él En este haul Primavera low cost Que hice Pues también compré Bastante comida Y toda la americana En fin Comida que no se puede conseguir aquí También lo podéis utilizar En el descuento Para comprar todo esto Todo está en la misma página web Y estos son geniales Para comer a media mañana Comer por la tarde Si tienes hambre Pero estás a punta de morzar Y no quieres como quitar Te el hambre del todo Son geniales Aunque son adictivos Os lo tengo que decir Una vez que te comes uno Son saladitos Pero con queso cheddar Entre medio Así que os podéis imaginar Uno lo bueno que está Y segundo Lo adictivos Que son los saladitos Porque son como estas cosas Que te comes uno Tienes que comer más Mis canciones favoritas Este mes Son Problem De Ariana Grande Y Gazzalea Que su premiere Fue como hace dos días Y en el mismo día Ha estado en el puesto Número uno de iTunes Esa es la portada Y es simplemente genial Otra favorita Ha sido Classic De MKTO No sé si se pronuncia así O si es un grupo O una persona No lo sé Pero me encanta Ha sido todo un hit En mi iPod No he escuchado más canciones suyas Pero en fin Esta canción en especial Ha sido mi favorita Además la incluí En mi vídeo De tres modalidades Fáciles y rápidas Para el día de la madre Así que la podéis ver Por algún lado de la pantalla Sobre todo Si aún no tenéis nada Para vuestra madre Porque se lo merece Tenéis que hacerle algo Después de estos momentos musicales Patrocinados por Álvaro Entertainment Mi favorito de moda Ha sido este blazer De H&M Es fabuloso Y estoy enamorado de él Y diréis ¿Por qué estás enamorado de algo Que aún no te has puesto Y que tienes la etiqueta? Pues es lo que voy a decir Porque simplemente Fabuloso Lleva buscando un blazer Así estilo militar Súper arreglado Desde hace muchísimo tiempo Pero todos eran carísimos Sobre todo los de Zara Ya sabéis que Zara Se pasa de vez en cuando Aunque últimamente Ha estado bajando los precios Si no me equivoco Y en fin Este lo cogí al 50% Como veis Me costó unos 20 euros Estaba a 40 Mi favorita Ha sido Afterlight Y esta esta de aquí Os permite Ponerle luces De todos los colores A todas las fotos De Instagram Y demás Te haces como un poco más Hipsters Y guays Así que La he estado utilizando Muchísimo últimamente Y este pago Cuesta como 89 centimos así Pero todo el mundo la tiene Porque es Simplemente genial Que es una aplicación Bastante única Porque te deja hacer Cosas que no puedes hacer Con otras Y por último Mi serie favorita De este mes Ha sido Glee Porque la llevo pidiendo 5 años Esos 5 temporadas Este que empezó Desde que Fox anunció Que iba a lanzar Una serie así Estaba súper emocionado Porque me encantan Las películas y series Y demás Y son como musicales Pero la verdad Es que me estaba desenganchando Bastante con todos Los nuevos personajes Y demás No me estaba gustando Mucho el argumento Y creo que mucha gente Está de acuerdo conmigo En que Glee No era lo mismo Al principio que ahora Pero es cierto Que ha remontado todo Porque están poniendo Más el centro de atención En los antiguos personajes Que en los nuevos Y creo que eso era Lo que de verdad Tenían que haber hecho Desde el principio Y estos han sido Mis favoritos de este mes Espero que os hayan gustado Si queréis más favoritos Tipo así como muy variado De lectura Comida Televisión Música Aplicaciones Moda Maquillaje En fin Todos los favoritos Que he utilizado En todo el mes En todos los aspectos Puedes hacerle like En me gusta Si os gusta más Que los favoritos Normales y corrientes No os olvidéis Suscribiros a mi canal Porque me ayuda muchísimo No sé cuantas veces Os lo he dicho Pero de verdad Me ayuda muchísimo a crecer Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!